En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, se realizó la toma de protesta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, Sección Oaxaca. El presidente del AMPI, Sección Oaxaca, José Ramírez Millán, manifestó que a lo largo de su historia, dicho organismo se ha caracterizado por ser un garante de los servicios mobiliarios y aliado de la economía en lo ancho del país. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por ser un garante de los servicios inmobiliarios y los mejores aliados en la economía a lo largo y ancho de nuestro país. Además, Ramírez Millán celebró que este año Oaxaca será anfitrión del Congreso Nacional AMPI, que tiene contemplado congregar a más de mil empresarios de México, Estados Unidos y América Latina. Dicho congreso se planea realizar del 22 al 26 de octubre del año en curso, lo que traerá consigo una importante derrama económica y posicionará a la entidad como un lugar estratégico para los negocios. Vamos a mostrar eventos de impacto social y económico. Y precisamente quiero decirles que con el apoyo de nuestras autoridades estatales y municipales, el año pasado fuimos acompañados de la OCB a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Fuimos a concursar y a ganar la sede de uno de los eventos, más bien el evento más importante a nivel nacional del sector inmobiliario, que es nuestro Congreso Nacional Inmobiliario, de cual de veras orgullosamente somos sede, y lo tendremos aquí en Oaxaca del 22 al 26 de octubre. Para nosotros significa que tendremos la presencia de más de mil personas. Créanme que es un tema importante para Oaxaca, porque vienen más de mil empresarios del país, de Estados Unidos y de América Latina. Vamos a hacer que sientan que el Congreso somos todos, somos todos los que estamos aquí presentes, seamos sus mejores anfitriones. Con imágenes de Pablo Cruz, informó Osvaldo Gabriel, MVM Televisión.